Música 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 No, ya no queda nada, pero, ya no queda nada, pero, ya no queda nada, pero, ya no queda nada, no sé. Suelta y silagra, ha habido el amor, mil mentiras, mi pasado, y se va a ser bromeja, pues se va a lo que es, y se va a confiar, y al final, suelta y silagra, ha habido el amor, mil mentiras, mi pasado, y se va a ser bromeja, y se va a confiar, y al final, suelta y silagra, ha habido el amor, mil mentiras, mi pasado, y al final, ¡Vamos! 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 Mi ciudadana, esta vida de amor sin que pidas Mi pasado, mi ciudadana, esta vida de amor sin que pidas Mi ciudadana, esta vida de amor sin que pidas ¡Ay, ay! ¡Pasado lo que se hace el poder! ¡Pues lo vuelve a la tierra! ¡Y se puede confiar! ¡Y al final! ¡Pues lo vuelve!